a asunción de los riesgos, ¿están motivadas por el deseo de ganar? Las personas que asumen riesgos nos demuestran su temple cuando hay probabilidades de pérdidas, mientras que las que evitan los riesgos lo hacen cuando hay una posible ganancia. En estudios realizados sobre empresarios de éxito, se ha demostrado que realmente estas personas no muestran aversión al riesgo, tienden a ser muy atractivas y curiosas y aceptan riesgos moderados, por decirlo de algún modo. Son personas enérgicas que buscan logros y también son optimistas. Están preparadas para aceptar el fracaso y para aprender de sus errores. Buscan las oportunidades, así en términos de la teoría de la probabilidad, muestran un nivel bajo de aversión a las pérdidas y al riesgo, al tiempo que su actitud es la de asunción de riesgos. Tienden a redirigir sus decisiones de manera que sean positivas y no se suelen sentir paralizadas por dicha decisión. Nada está libre de lamentos y nada carece de consolación. Anthony Bennett La teoría de la probabilidad nos explica las razones por las que actuamos cuando no deberíamos hacerlo y también las razones por las cuales no actuamos cuando sí tendríamos que hacerlo. Curiosamente, cuantas más decisiones debe tomar una persona en su vida, más probabilidades es que no haga nada y cuantas más opciones atractivas existan, más intensa será la parálisis respecto a la decisión. La libertad de decidir nos puede causar problemas graves. Cuanto más tardamos en tomar una decisión, menos probable es que superemos las dudas. En un estudio se pidió a los participantes que rellenaran un cuestionario a cambio de una recompensa adecuada. A algunos de ellos se les dijo que la fecha límite era al cabo de 5 días, a otros que esta fecha era a los 21 días y a un tercer grupo de participantes se les dijo que no había fecha límite para la entrega del cuestionario. Los resultados fueron los siguientes. En el grupo de 5 días devolvió al cuestionario el 60% de los participantes. En el grupo de 21 días lo devolvió el 40% y en el grupo sin fecha límite lo devolvió solo el 25%. Las recomendaciones siguientes están dirigidas a las personas que sufren el fenómeno de parálisis de la decisión. Hablaremos de ellas. Es importante reconocer que la falta de decisión en sí misma es una decisión. El aplazamiento, la agresividad pasiva y la dilatación no son buenos métodos para mostrar confianza en el status quo. Otra recomendación. Nunca se debe subestimar los costes de oportunidad. Es decir, el coste de no hacer nada puede ser mayor que el coste de hacer algo subóptimo. Otra recomendación. Es importante mantener un sistema de tipo piloto automático que nos obligue a seguir ciertas normas y a no quedarnos colgados, por decirlo de algún modo, cuando tenemos que tomar muchas decisiones. Y la última recomendación que podemos dar aquí en el programa es no hay que olvidar la importancia de actuar como abogado del diablo. Asumir el reto y comenzar desde el principio, no desde el momento presente. Poner el problema al revés. Mientras el médico reflexiona, el paciente fallece. Proverbo italiano. En 1947 fue que se dieron las teorías de normativas respecto a la toma de decisiones. En 1981 fue la descripción de la importancia de los marcos de contextualización. En el año de 1984 fueron las propuestas de las teorías de la probabilidad. En el año 2000 fue el desarrollo incrementado de la ciencia de la decisión. Y pues como ya decíamos anteriormente, en el año 2002 les dieron el premio Nobel, como muchos ya sabemos, de economía a Karnemant y Trebevsky. Y por lo que acabamos de hablar, este tipo de cosas de toma de decisiones y como dijimos al principio, pues espero que la decisión que tomemos hoy sea la más correcta para nuestro beneficio, claro. Y pues en determinado momento también, que si tenemos que asumir riesgos, pues estos riesgos se vean menos amenazantes que los riesgos que ya tomamos con anterioridad. Se dice que no hay un error que no nos deje un aprendizaje, pero tendríamos que, o lo más sabio en este caso sería aprender de los errores ajenos para tratar de evitar los menos errores propios. Y si tenemos que cometer errores, pues que sean errores ajenos, de los cuales ya hemos aprendido. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Leonares. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. La próxima semana hablaremos de los recuerdos del pasado. Recuerden, hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria aquí en México y pues vamos a comer tamalitos, ¿les parece? Vamos a ver quién hace el chocolate y pues vamos a ver quién nos invita. A mí no me tocó un muñequito en la rosca, pero pues habrá alguien que gustosamente nos invite a su casa a comer tamales. Les mando un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso y pues yo creo que en algún momento hablaremos de las fiestas que existen alrededor de nuestra República Mexicana porque son bien interesantes. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Los espero la próxima semana, les digo. Y pues mañana escúchenme con Historia del Mundo. Vamos a hablar sobre la esclavitud. Y pues es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.